Hola Chulzi, bienvenidos a un nuevo video donde ya es oficial Aurora Cliff Challenge ya por fin es oficial y tenemos todos los datos y vamos a explicar porque no está muy bien en claro cómo es la cosa. Primero vayamos con los tiempos y recuerda 5 de la tarde UTC, ahí te lo pongo birlandazo porque esta va a ser la hora que van a manejar durante todo el evento, sea para el evento en sí o para los premios que van a dar. 5 pm UTC, así que ya vete haciendo tus cálculos para ver a qué hora toca en tu zona. Ahora sigamos, del 15 de agosto al 26 de agosto durará todo este evento de Aurora Cliff Challenge. ¿En qué consiste? Pues como dice el nombre Cliff Hack Challenge, tienes que salir a las calles y lifiar todos los portales. Pero recuerda, es algo así como lifiar un portal único. Vamos a ver, y te lo voy a explicar este en la pizarrita porque es así. Vamos a hablar primero de los Glyphs. Los Glyphs, como sabes, y si no lo sabes te lo estoy explicando ahorita, aparece por secuencia y hay cinco tipos de secuencias que te pueden aparecer, sea un Glyph, dos Glyph, tres Glyph, cuatro o cinco Glyph. Y depende el que te aparezca, es el puntaje que te van a dar, porque vamos a ir a la pizarra y te voy a explicar cómo son los puntos, porque es un máximo de cinco puntos por portal. Así que, ¡vamos allá! Verán, los Glyphs funcionan de la siguiente manera. Como acá puedes ver, he puesto todos los niveles. Un portal puede ser tanto de nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Ahora, según el nivel va a aparecer cierta cantidad de Glyphs, por eso tenemos nivel 1, un Glyphs, nivel 2, 2 Glyphs, nivel 3, 4 y 5, 3 Glyphs, nivel 6 y 7, 4 y nivel 8, 5 Glyphs, que es lo único que no aparece 5 Glyphs. Ahora, ¿el truco cuál es? ¿Cuál es? Es el siguiente. Verán. En todo un portal, en un portal, se puede alcanzar un máximo de... 5 puntos, y esa es la clave. 5 puntos que se puede obtener en un portal, si es que se hace la secuencia completa correctamente al primer intento. Entonces, pero es cada uno por separado, porque algunos piensan que si vas, acá te equivocas, acá ya no tienes el derecho. Es así. Comienzas, te sale la secuencia de un Glyphs, lo haces correctamente, tienes un punto. Uy, he hecho más largo, ahí está, un punto. Sigues, aumentas nivel de portal, portal nivel 2, dos Glyphs te van a aparecer, te van a aparecer, si lo haces correctamente, recuerda que todo esto es a la primera, tendrás otro punto más. Ahora, lo subes de nivel ese portal, 3, 4, 5, ya tú decides no subirlo, porque también te están dando ítems, así que tú tienes que ver. Te van a salir 3 Glyphs. Si esos 3 Glyphs los haces correctamente, tendrás un punto más. Nivel 6 o 7, por esto necesitas un amigo. Si salen 4 Glyphs lo haces correctamente, otro punto más. Ahora, 8 personas, nivel 8, portal, van a salir 5 Glyphs. Lo haces correctamente, otro punto más. Ahí están tus 5 puntos. Ahora, supongamos que en el 2 fallaste, te equivocaste, pero existen el nivel 1. También tienes la oportunidad de conseguir otro punto en 3 Glyphs, 4 y 5. Así es como funciona. Los puntos son por secuencia de los Glyphs y no por cada Glyphs por separado. Ahora, una vez aclarado eso, tenemos que recalcar. Todas las secuencias para que te cuente un punto, lo tienes que hacer a la primera. En el caso de que falles y lo vuelvas a intentar, pues simplemente no te darán ningún punto. Así que recuerda hacer todo correctamente y a la primera que te salga. Por cierto, si vuelves al portal donde ya habías lifiado NIMM y haces la misma secuencia que te salió y fallaste, no hay punto. Si ya hiciste los 5 puntos máximos de un portal, vuelves al rato, que se yo, lo yerbiceas, lo tomas, lo vuelven a conquistar, lo vuelves a levantar, no hay ningún punto porque tú ya conseguiste absolutamente todos los puntos que podías conseguir en aquel portal. Ahora, la meta para saber si ganamos a Aurora debido a este challenge es 36 millones de puntos a nivel mundial. Cuando me refiero a esto significa que juntamos los puntos obtenidos por la resistencia y los puntos obtenidos por los iluminados y tenemos que sumar 36 millones. ¿Por qué es así? Porque actualmente la historia está en todos los agentes contra Némesis. Ahora, ¿qué ocurre si fallamos? Pues el dropeo de los Citex al momento de grifear, que si no te enteras, al momento de grifear te da muchísimo más ítems. Si fallamos en el desafío, este dropeo de ítems bajará un 33%. Pero, si logramos alcanzar el objetivo, tenemos lo siguiente. De agosto 27 a septiembre 4, tenemos un aumento de dropeo de ítems mediante grife de un, como ya sabías, o como te lo puedes imaginar, 33%. Y además, tenemos otro bonus. De agosto 28 al septiembre 2, absolutamente en la acción que es grifear, va a tener un 1.5 de AP. Así que, si logramos alcanzar el objetivo, son 33% más de dropeo de ítems y 1.5 de AP en lo que es grifear. Así que, ya sabes, anda haciendo tu recorrido porque esto comienza el 15 de agosto y durará hasta el 26 y son 36 millones que tenemos que hacer. A ver, fíjate tú cómo lo vamos a hacer. Así que no olviden, exploren su ciudad, construyan, destruyan, pero sobre todo diviértense. Y alislear a la gente, nos vemos en otra. Chao. Eh, 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 pete, 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 pete. Que me estaba olvidando porque esto, esto es lo que quieren varios. Medallitas, señores. Me-da-llita. Va a ser según los puntos que vayas obteniendo. Tres medallas, tres fases de la medalla. Vas a tener una medalla por 100 puntos. La segunda por 500 puntos. Y la tercera fase por un total de 1000 puntos en este desafío. También vas a tener un contador en tu perfil. Y abajo te estoy poniendo en la página donde Nyanting nos irá informando cada 12 horas como estamos en el desafío. Ahora sí, señores, nos vemos en otra. No olviden, exploren su ciudad, construyan de suyo. Pero sobre todo diviértanse y nos vemos en otra gente. Chao.